que terminó el pasado 30 de abril. Esto llevó a que se acumularan expedientes y a que la mayoría de los procesos debieran suspenderse en ese plazo. A pesar de que se retomó la actividad, como decíamos, las ausencias en los juzgados preocupan a la Suprema Corte de Justicia y también al Colegio de Abogados, que elaboró un protocolo para garantizar la seguridad de los operadores. Vamos a hablar de este tema con el Presidente del Colegio de Abogados de Uruguay, Diego Pescadere. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Manuel? Bien, muy bien, bienvenido. Bueno, ¿cómo fue retomar la actividad? Y además, en un momento, hablando de esta feria que decíamos, habían hablado de tener más recursos tecnológicos justamente para que no se acumulara tanto. Sí, efectivamente. La pandemia, digamos, no fue especialmente suave respecto al freno de las actividades judiciales. Es decir, las actividades judiciales prácticamente se disminuyeron al mínimo indispensable. Y en la medida en que esta situación va a seguir existiendo por lo menos un año o dos, no lo sabemos todavía, en el mundo los poderes judiciales han ido de a poco retomando su actividad a través de la utilización de medios tecnológicos para evitar que los abogados, las partes, los testigos, tengamos que desarrollar toda nuestra actividad en los juzgados para que podamos realizar actividades a distancia. Ahora, en este momento, estamos haciendo esta entrevista. En otra época, yo estaría sentado ahí en el estudio tomándome un café con ustedes. Bueno, ahora estoy en mi casa. Y la idea no es muy distinta la de aplicar este tipo de tecnologías al desarrollo de las actividades judiciales. Es decir, si es necesario regresar una evidencia a hacerla... Que tiene mucha población de riesgo por temas de salud, por temas de edad, y ahí sería una forma de continuar trabajando. Exacto, porque además tú recién decías, María Noel, que a raíz de una comunicación de la Suprema Corte de Justicia se refirió a la cantidad de funcionarios que estaban certificados y no se estaban reintegrando. Se están haciendo tres de cada diez, ¿no? Sí, pero además hay otros datos que faltan en esa información. También están los jueces que no están en esa nómina, que no desconozco cuál es el porcentaje de jueces que caen en esta situación. Y también la de los abogados. Es decir, no tenemos un relevamiento tampoco de cuántos abogados puedan estar en una situación, digamos, ser población de riesgo. Y además, vamos un paso más adelante. Las partes. Es decir, se supone que todos podemos ejercer nuestros derechos entre los tribunales y cómo sabemos si las personas mayores de 65 años o que tengan comorbilidades van a poder efectivamente ejercer sus derechos si tienen que necesariamente ir a los juzgados. Es imposible conocer, es fácil medir, digamos, cuál es la incidencia del riesgo de esta pandemia en los funcionarios judiciales, en los jueces, en los abogados, pero no en la población, en la injusticiable, la población que necesita precisamente de la justicia para resolver su problema. Claro, ¿y cuál es el protocolo que ustedes proponen? Bueno, nosotros propusimos un protocolo que en realidad, digamos, toma en cuenta muchos de estos elementos que se han dado a conocer, digamos, el mantener cierta distancia, el utilizar, digamos, medidas de seguridad en los juzgados. Pero al mismo tiempo hemos presentado un proyecto de ley, que está a estudio de la Cámara de Representantes, para permitir la utilización de medios tecnológicos de modo que se comiencen a realizar paulatinamente cada vez más actividades de los procesos en, digamos, a distancia. Eso creemos que va a ser una solución mucho más estable en el tiempo, porque si bien es cierto que hoy parece estar controlada la pandemia en Uruguay, no sabemos si no existirá algún momento en el que recrudezca y se vuelva a paralizar la actividad judicial tradicional. Entonces, nos parece que la única forma de tener certeza acerca de que, digamos, se va a poder seguir desarrollando esa actividad es a través de la implantación de nuevas tecnologías. Y por eso presentamos un proyecto que, bueno, lo que habilita es a presentar escrito por mail o a través del portal del Poder Judicial, a realizar audiencias, como les decía hoy, a través de videoconferencias. No es tan sencillo como esta reunión que estamos teniendo virtual nosotros. Sí, claro. Hay unos puntos a dar en cuenta. Doctor... Pero, sí. No, le quería preguntar qué asuntos le parece que son los más urgentes a tratar. ¿Cuáles son aquellos expedientes que hayan quedado postergados en estas semanas que realmente pueden estar generando dificultades en la vida cotidiana de la gente o que se concretaran cuestiones que en estas semanas estaban previstas, más allá de lo que ha frenado la pandemia? A ver, yo creo que el régimen general que se dispuso a través de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, permitió que se tramitaran aquellos asuntos muy urgentes. Por ejemplo, bueno, ni que hablar, toda la temática vinculada con el derecho penal, con situaciones de riesgo, se han ido manteniendo y se han desarrollado con relativa normalidad. El problema es que no es fácil medir qué asuntos son igualmente urgentes, porque cada persona, para cada persona, yo no sé si a ustedes alguna vez les ha tocado ser justiciables e ir a ser parte en un juicio. Para las personas que son parte, en un juicio, su asunto, aunque sea uno solo, siempre es urgente. Es decir, si, por ejemplo, las pretensiones laborales, los juicios laborales, quedaron prácticamente inmovilizados. Y bueno, todos esos juicios laborales, detrás tienen un trabajador que está reclamando su derecho y, del otro lado, un empleador que entiende que, eventualmente, el trabajador no tiene derecho. Y así lo podemos multiplicar por todas las materias. Es decir, la justicia, a los ojos de la opinión pública, muchas veces solo es visualizada respecto de los aspectos penales, que son los que realmente concitan atención. Pero, en realidad, buena parte de todos los conflictos sociales se resuelven en la justicia. Y no tienen impacto, digamos, en la opinión pública. Todos esos asuntos son urgentes. Y más en una época como la que estamos atravesando, en la cual lo que necesita la gente es certeza, seguridad, que las cosas se resuelvan, que se puedan cobrar las deudas, que se declaren derechos, porque la incertidumbre, digamos, no es precisamente una situación que, en medio de una pandemia, sea bueno comentar. En ese sentido, también pensaba, doctor, en lo que hace al derecho de familia, en lo que fueron situaciones de cuarentena, en lo que son niños sin clase, en lo que son decisiones en cuanto a visitas, en cuanto a tiempos de estar con cada padre, en los casos que están separados, etcétera. ¿Y cómo manejar eso en el marco de la pandemia? Exacto, bueno, ese es un muy buen ejemplo. Normalmente no son situaciones que sacan en los titulares de los diarios, ni en los medios de prensa, pero hay miles de situaciones. Muchas más que las que salen en los diarios, sí. Muchas más y, si me permiten, no son menos importantes. Tal cual. Digamos, evidentemente que a la opinión pública a veces le interesa mucho los titulares en aquellas cosas que nos afectan a todos. Yo escuché que recién estaban entrevistando al exfiscal y que eso siempre concita atención. Pero realmente es una pequeña parte de lo que procesa el sistema judicial los temas penales. Y muchas veces hay muchísimas causas que, bueno, son realmente desgarradoras o donde se ven todas las grandezas y las miserias humanas. Y, bueno, ahí es donde precisamente la justicia no puede fallar y tiene que funcionar en forma constante en los 365 días del año. Bien. Diego Pescadere, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego, que damos las órdenes. Hasta luego.